hola bienvenido a mi canal cocinando con yolanda si es la primera vez que ve alguno de mis vídeos te invito a que te suscribas y en el día de hoy te voy a preparar un logrio de trigo con salami al estilo dominicano acompáñame a elaborar esta receta comenzar para esta receta voy a utilizar salami picadito el que ustedes deseen cilantro media cebolla picadita medio ají verde picadito una pizca de orégano vija una cucharada de sazón licuado 22 tazas de agua taza y media de trigo y una cucharada de aceite en un cardero caliente voy a colocar la cucharada de aceite y la vija y dejar que se sofría un poquito con el fuego bajito porque se nos quema esto es para darle color al trigo ahora le voy a sacar los granitos voy a agregar el sazón las verduras picadas el salami la pizca de orégano y voy a sofreír muy bien qué rico huele como es una taza y media de trigo le voy a agregar dos tazas de agua en lo que el agua hierve voy a lavar el trigo y lo voy a colar para escurrir ya que el agua está hirviendo en este momento le voy a agregar entonces el trigo lo voy a tapar hasta que seque y luego le muestro después de un rato voy a tapar el tardero voy a mover el trigo ahí se mira o se aprecia que está bien porque como no lleva mucha agua ahora lo voy a tapar le voy a bajar el fuego fuego medio bajito que no se nos vaya a quemar y después le voy a decir qué tiempo se llevó después que lo tapé para que se cocinara después de haber pasado 15 minutos voy a detapar el cardíaco voy a mover el trigo dios mío excelente me quedó esto eso está graneadito mírame suertecito así esto no lleva casi agua tienen que hacerlo con su medida para que le quede bien y también en sus casas ustedes pueden hacerlo de otra cosa de sardinas de pacofí de chuleta de lo que ustedes quieran en su casa que le va a quedar también sabroso así que vamos a servir bueno ya he terminado con este delicioso locrio de trigo con salami graneadito me quedó este arroz ahora como siempre yo lo voy a probar buen provecho super rico rico si le gustó esta receta la comparten me regalan un like se suscriben me siguen en todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima receta chao chao sí y e Gracias por ver el video.